que estés bien, dame ese celular, ya. Vamos a acabar con esta discusión de una buena vez. Dame ese celular, dámelo. No me quiten mi celular, no me lo quiten. No, no, te lo voy a dar, no, te voy a dar, cálmate, que no te voy a dar el diáselo. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ya, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Dame mi celular! No, 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 pero, ¿qué te pasa? Por un celular me estás pegando. ¿Cómo te atreves a pagar por un celular? Te estás volviendo loca. Vamos a acabar con esto de una buena vez. ¡No, mi celular! ¡No! ¡No! ¡Ay, mi hijo! ¡No, mi hijo no! Gracias por ver el video.